Y el Gobierno Nacional dejó solo al Departamento de Arauca con los programas de transporte y alimentación escolar. Ahora la Gobernación tendrá que raspar la olla. Para el Sindicato de la Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, la reunión que se realizó en Bogotá con la Viceministra de Educación no se llegó a ningún acuerdo para solucionar el transporte y la alimentación escolar de Arauca. Vamos a decir que la reunión estuvo interesante en tanto la Administración Departamental dio a conocer el panorama de crisis que tiene el sector educativo ante el Ministerio de Educación Nacional. Una presentación muy técnica, con cifras, con datos, con presupuesto, que hizo el equipo de la Administración Departamental y donde se le demostró al Ministerio de Educación Nacional que el Gobierno Departamental ha invertido los recursos y ha hecho grandes esfuerzos por garantizar la educación a los niños y jóvenes del departamento, especialmente al sector rural. Para el docente quien participó en esta reunión, a la Viceministra de Educación se le pudo demostrar la cobertura en educación en el departamento. Se le demostró que hemos crecido en número de cobertura, se le demostró que hemos disminuido los índices de excepción escolar en el sector rural, se le demostró que se han mejorado los resultados en pruebas, saber pruebas externas en los niños del sector rural. Se le demostró que hemos aumentado la cobertura y también que en la medida que el Gobierno Nacional iba desatendiendo o menguando los recursos para invertir tanto en transporte, en alimentación, la Administración Departamental los iba incrementando, es decir, la Administración Departamental iba asumiendo la responsabilidad de la cual se iba despojando el Gobierno Nacional. Se le demostró, pero también llegó al punto en que se le demostró que ya no había recursos, no había humanamente ni financieramente de dónde sacar más recursos para cubrir ese desfase, esa brecha tan grande que ha dejado el Gobierno Nacional. Entonces, lo que queríamos escuchar era el compromiso del Gobierno Nacional y este compromiso económico no se vio por ningún lado. El Gobierno Nacional dejó solo al departamento de Arauca en estos dos programas. Yo podría concluir que el Gobierno Nacional deja solo, se desentiende de la obligación del Estado de garantizar la educación a los niños y jóvenes del departamento de Arauca y especialmente del sector rural y dejó solo con el problema al ente territorial. Y dejarlo solo quiere decir que nosotros no contamos con que cubrir toda esa inversión tan grande que se ha venido haciendo y que se debe continuar haciendo para mantener la cobertura y las metas de calidad y pareciera que al Ministerio no le interesara esto. Esa es una situación bastante lamentable, bastante preocupante y que a todas luces es reprochable, es criticable porque el Gobierno Nacional encabeza en el Ministerio de Educación Nacional no está garantizando el derecho a la educación a todos los niños y jóvenes de nuestro departamento. La gobernación de Arauca raspara la olla para poder garantizar este año el transporte y la alimentación escolar. Con lo que se raspa de la olla, con eso se va a prestar el recurso este año, transporte a este año a la mitad, después de mitad de año a la mitad de lo que se le venía prestando y después de enero del 2019 a ningún estudiante del departamento. Esa es la realidad que estamos viviendo y lo de la alimentación escolar igual, va en picada, llega al punto en que no hay alimentación. Este año, por ejemplo, en el Arauca capital no hay alimentación escolar para ningún niño de secundaria, solo hasta primaria y de ahí pare de contar. Y eso que están haciendo un esfuerzo conjunto, la administración departamental y las alcaldías. Y aún así no se alcanza a cubrir la universalidad de los estudiantes. Es decir, que también van a desaparecer esos servicios de, mejor dicho, esas estrategias que tiene el Ministerio de Acceso y Permanencia, están totalmente desfinanciadas. Para los años 2019 y 2020, no existen recursos para el transporte y la alimentación escolar en el departamento de Arauca.